Te amo, no me importa qué eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres una mujer, no me importa si eres una mujer, no me importa, no me importa, quiero estar contigo, me muero si no estás, me tienes, no me importa, yo quiero estar con ti, y si me tengo que morir, me voy a morir contigo, porque te amo.